Muy buenos días, estamos el día de hoy aquí en la Corte Suprema de Justicia y hemos presentado un amparo para recusar a 11 de los magistrados de los 13 Hay que felicitarlo a usted también, hay que tener huevos Gracias, muy amable Recusando a los 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia para que ellos no conozcan mi proceso en torno a la inscripción a mi candidatura como candidata a diputado del partido de voluntad de oportunidad y solidaridad Hay una creada enemistad con esta señora desde que hice público el aumento o desmedio de sus salarios de 32 mil quetzales la compra de las camionetas blindadas y otro montón de situaciones que yo he hecho públicas con respecto a estos 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia He presentado esta recusación para que no conozcan ningún proceso más con respecto a mi inscripción Sí, hoy se presentó una recusación en contra de 11 magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia porque se duda de la imparcialidad y objetividad de estos magistrados por violentar y vulnerar el derecho de elegir y ser electos y sobre todo el principio de igualdad y legalidad No es posible que al diputado Dávila se le niegue la inscripción pero sí se permita la inscripción de otros personajes cuestionados totalmente en casos de corrupción y violencia contra la mujer aquí no se trata de cuál es la cantidad de juicios que tiene determinado candidato aquí o todos participan o que no participen los que tienen solicitud de retiro de antejuicio pero sobre todo están cometiendo serias ilegalidades dado que uno de los antejuicios que usaron como base para denegar la inscripción del diputado Dávila ya fue desestimado por el Ministerio Público esa es la muestra más clara de lo que nosotros hemos dicho y alegado en nuestros escritos dentro de esta acción de Constitucional de Amparo que la inscripción del diputado Dávila no entorpece en nada el proceso penal si es que lo hubiera tampoco entorpece los procesos de investigación si es que los quieren realizar tampoco entorpece los procesos de antejuicio si es que vuelven a solicitar o los que ya están solicitados por parte de Yamatey y de seis ministros de este gobierno pero todavía por ética, por vergüenza debería de haberse excusado desde el inicio el magistrado Rafael Morales Solares de la sala segunda de femicidio recuerde ese magistrado que usted copió una sentencia de otro proceso para otorgar un amparo eso inclusive está ahora en la supervisión de tribunales que seguramente ahí lo va a proteger esta dependencia pero usted ha demostrado ha hecho copy page de sentencias lo más preocupante es que son sentencias las que usted ha copiado y que inclusive no se dio a la tarea de cambiarle los sujetos procesales entonces en estos casos como esos el magistrado Neri Osvaldo Medina Méndez debería de excusarse conocer todos los procesos que tienen que ver con inscripciones porque recuerde que su hijo va a participar en la primera casilla como candidato a diputado del Parlacén y el candidato a suplente está siendo investigado por narcotráfico esos son los tipos de candidatos que han inscrito al Tribunal Supremo Electoral y a diputados como Aldo Dávila que lo único que han hecho es evidenciar la corrupción de este gobierno pretenden dejarlos fuera por eso y otras causales estos 11 magistrados deberían de excusarse de conocer todo el proceso del amparo no solo la vista pública como lo hicieron con otro candidato todo el proceso desde ahora desde las primeras 48 horas hasta que se emita sentencia como le he dicho estamos dando batalla para mi inscripción con la claridad que esto no es legal esto es político es una venganza política de Alejandro Yamatey del principito de sus pésimos ministros porque he evidenciado la compra de vacunas que se vencieron el que no hay en escritorios el que no hay agua potable el mal uso de los recursos para la implementación y la creación de carreteras entonces es una clara venganza pero yo sigo dando la batalla sigo trabajando legislando, fiscalizando, mediando para usted y a mí de la política no me saca nadie que estén muy bien cuídense mucho